El nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión. Muchísimas gracias. Secretario, si tuviera cuenta. No tenemos cuenta, señor presidente. Bien. En el día de hoy, hola, diputado Rackfeld, están convocados tres laboratorios de la industria nacional, pero que no están asociados a ASILFA, que han constituido una nueva organización de laboratorios nacionales, que nosotros los habíamos invitado en el mes de enero, sin embargo, por distintas razones, que fue a finales de ese mes, no pudieron venir, y fueron reconvocados y están presentes hoy día a los laboratorios Grunental y Recalcine, que los escucharíamos, y en tercer término, el director del Instituto de Salud Pública. Me han hecho presente que sesiona aquí, a las cinco y media, la Comisión de Trabajo, que está analizando la reforma laboral, por lo cual vamos a tener que suspender un poquito antes, cinco y cuarto, más o menos, para que aquí se pueda ventilar y incorporar la nueva sesión, que va a ser bastante multitudinaria, según me informaron, por la importancia del tema. Si les parece, entonces, les pedimos que entren a los invitados. Muy bien, les damos la bienvenida a los máximos representantes de los laboratorios Grunental y Recalcine. Debo darle la excusa del laboratorio Chile, que estaba invitado también, y nos informa que el señor Hernán Pfeiffer está fuera del país, por lo cual no va a poder asistir en esta oportunidad, y deja solicitada nueva audiencia para ser escuchado el día lunes 11 de abril. ¿Abría acuerdo? Chile para el 11 de abril. Muy bien. Bueno, quisiéramos entonces ofrecer la palabra, en primer lugar, al laboratorio Grunental, y previo a eso decirles que esta comisión investigadora está revisando todo el mercado farmacéutico público y privado, en sus distintas acepciones, y nos ha parecido muy importante, bienvenido director de la Instituto de Salud Pública, conocer la opinión de laboratorios nacionales, que entendemos que están agrupados de una nueva forma, una nueva institucionalidad de asociación, que está en proceso, pero hemos invitado a tres grandes laboratorios para el día de hoy, que queremos escuchar, en torno a los temas que ustedes conocen perfectamente, que son parte del debate público hoy día en cuanto a la bioequivalencia, en cuanto a las líneas de producción, en cuanto al estudio que hizo CERNAC hace algunas semanas atrás, para lo cual ya vino la autoridad y presentó esa información, en cuanto al precio de los productos, y cuál es la mirada de ustedes en el escenario en que se mueve hoy día la industria farmacéutica en Chile. Es una conversación abierta en ese sentido, en que vamos a dar la palabra a cada laboratorio, para que exprese su punto de vista, y después hacemos una ronda de consultas y comentarios por parte de los miembros de la comisión. Bien, le ofrecemos la palabra entonces en primer término a don Joao Simoes, gerente general de Grunental. Sí, eso quería pedirles que me ayude con cuál es. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá y tener la oportunidad de compartir con ustedes quién somos como Grupo Grunental Chile y nuestra mirada del mercado farmacéutico. Yo empezaría por una breve presentación de quién es Grupo Grunental Chile. Somos una empresa alemana, multinacional, con presencia en 32 países a nivel mundial. Como vemos, tenemos presencia en todo el mundo y nos enfocamos de manera directa en los mercados de América Latina y Europa. Tenemos una presencia en América Latina desde ya varias décadas y es una región para nosotros con una gran importancia y en que también tenemos un enfoque particular para nuestro futuro. Somos una empresa centrada en la investigación y desarrollo, destinando alrededor del 20% de nuestros ingresos anuales, alrededor de unos 300 millones de euros anualmente en proyectos de investigación y desarrollo. Como decía, un enfoque bastante importante desde nuestro grupo. Grupo Grunental Chile, entrando ya más en el mercado chileno, es una compañía farmacéutica multinacional innovadora con producción local, una amplia oferta de calidad y prácticas de estándar mundial, cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas proporcionando terapias con valor agregado. Vamos a entrar a algunos de estos conceptos un poco para entender mejor lo que estamos hablando acá. Esta declaración de quién somos viene acompañada de algunas cosas concretas para poder entender mejor. Nosotros, cuando hablamos de una amplia oferta de calidad y de mejorar la vida de las personas, en qué se traduce exactamente a nivel de acceso, somos uno de los principales proveedores de Cenabast, el sexto lugar a nivel de Cenabast como en todo, y si entramos al mercado de genéricos o al segmento de genéricos, somos el segundo proveedor de Cenabast. Somos el laboratorio con más productos bioequivalentes en Chile, con 107 registros en el ISP. Apoyamos la creación de farmacias populares desde una mirada de Grupo Grunental Chile. A nivel de oferta de calidad, en qué se traduce nuestra mirada, tenemos dos plantas productivas GMP, certificadas GMP, y personal altamente calificado en estas mismas plantas. Tenemos laboratorio de bioequivalencia certificado con inversión acumulada al 2015 de 10 millones de dólares. Entonces, tomamos muy en serio este desafío que Chile tiene de la ley de bioequivalencia y somos uno de los principales proveedores con inversión que podemos ver de estos montos. Tenemos nuevos laboratorios de alto estándar, tenemos un compromiso con Chile, no sólo al día de hoy, pero a nivel futuro, con la inversión en nuevos laboratorios de alto estándar de desarrollo galénico, analítico, control de calidad y microbiología. Nueva planta de hormonas tendremos este año, entonces decidimos con esta mirada de futuro que tenemos de nuestra permanencia en Chile invertir en una nueva planta de hormonas, la más moderna en América Latina, acá en Chile, y que significará una inversión este año solamente de 11 millones de dólares. Entonces, de nuevo, un compromiso tremendo con los chilenos. Entrando un poco en el tema de bioequivalencia, un tema bien importante desde la perspectiva de los chilenos, yo salto a lo que es la descripción de bioequivalencia desde el ISP y más que leer la totalidad de lo que viene en la descripción, me enfocaría en el concepto directamente del producto en que contienen igual principio activo y cantidad y son similares en cantidad y velocidad de fármaco absorbido. Entonces, sólo para asegurar que de nuestro lado estamos mirando la misma descripción de lo que es un bioequivalente relativamente a toda la mesa. Vemos también lo que son los productos que ya están registrados en el ISP con un total de 143 principios activos y 57 tratamientos de epología. Entonces, quería saltar un poco a cómo Grunental o el grupo Grunental participa en estos números globales. Actualmente tenemos 107 registros en el ISP del número total de 885. Entonces, tenemos un porcentaje yo diría significativo del número de registros completos de productos bioequivalentes en los cuales estamos en 51 moléculas bioequivalentes. De esos 51, 31, 31, 31 son moléculas en que tenemos genérico. Entonces, tenemos de las 51 moléculas estamos presentes con genéricos en 31, una mayoría de esos mismos números. No sólo tenemos los números hasta el día de hoy, pero también quería un poco darles cuenta de lo que viene. Estamos en proceso y el proceso puede ser desde muy cerca de registrar el producto bioequivalente hasta estar en determinada fase de ese mismo estudio con 20 moléculas más que se van a agregar a las 51 que ya tenemos en este momento. Eso con 11 moléculas con genérico. Entonces, de nuevo, una mayoría también de las 20, 11 estamos presentes con un genérico. agregaría adicionalmente en que estamos en discusión con el ISP para el caso en que no existe un referente en Chile para tener el producto de Grupo Grunetal como siendo la referencia. Esos son productos que estamos viendo que existe un desabastecimiento en el mercado y por la falta de un producto referente. Entonces, tenemos el interés de también dar acceso a los chilenos, al pueblo chileno de esas mismas cuatro moléculas que tenemos en nuestro portafolio y que no pudimos desafortunadamente hacer los estudios de bioequivalencia por falta de producto referente en el mercado. Quería aprovechar para compartir cómo vemos la dinámica de este mercado con la mesa desde nuestra mirada como Grupo Grunetal Chile. Tenemos un paciente que necesita de un acceso a un medicamento y puede ser atendido por dos vías. Una, desde el sector privado, puede ir por el privado, como puede ir por el lado público. En el caso privado, tenemos un paciente que elige su médico, va al médico, de acuerdo a la patología que tiene, el médico le va a prescribir un producto o le va a elegir una molécula y va a decir dentro de esa molécula cuál es el producto que prefiere dentro de lo que tenemos ahí, por ejemplo, un caso en que tenemos ocho posibilidades y el médico va a prescribir una de esas posibilidades. Eso genera una prescripción y esa prescripción el paciente va a la farmacia y le es dispensado el producto de acuerdo a la prescripción que tiene. En el público, va también al médico, le es diagnosticado una enfermedad en una patología, es elegido cuál es el principio activo más relevante, cuál es el principio activo que debería ser tomado y en el caso público se da una diferencia con el sector privado en que el médico no tiene como arriba, por ejemplo, ocho opciones, pero en el momento que tiene la decisión de cuál es el principio activo, tiene automáticamente también la decisión de cuál es el producto. Entonces, son dinámicas como vemos un poco distintas ya que el médico en el caso del público tiene una elección automática de cuál es el producto que al final con esa receta va a la farmacia del consultorio o va a la farmacia hospitalar y podrá levantar su producto en esa misma farmacia. ¿Cómo es la relación de los laboratorios con esta dinámica? Las farmacias de acuerdo a lo que son las necesidades que vienen de las prescripciones necesitan de determinados inventarios en esa misma sea cadena, sea farmacia independiente o cualquier otra farmacia en que tienen un determinado inventario y de acuerdo a la rotación que tienen de su inventario van a pedir producto o a comprar producto al laboratorio. El laboratorio entonces tiene una relación en que trabaja en esta venta por la rotación que tiene en las farmacias. Además, tenemos como compañías un trabajo de información con el cuerpo médico donde damos a conocer las ventajas que existen de un determinado producto relativamente a otro. Nosotros como compañía lo que hacemos en gran medida es dar las ventajas por ejemplo de precio que tienen nuestros productos genéricos de marca contra el innovador. Entonces, tenemos un producto que en el caso de tener bioequivalencia es terapéuticamente equivalente al original pero a un precio más accesible al paciente. Y eso es el trabajo que hacemos de información médica por personas calificadas y algunas del rubro de la salud. Entonces, algo bien importante también aquí en el trabajo de los laboratorios en este caso de Grupo Grunental. En el caso del sector público tiene una dinámica distinta porque ya vimos que los productos ya están elegidos. O sea, cuando existe una patología y existe un tratamiento a partir del momento que hay una escoja de cuál es el principio activo tenemos la elección de un producto solamente que es comprado a través de una licitación anual y en que genera compras de volúmenes bastante grandes y con entregras programadas en el año. Entonces, son dinámicas bastante diferentes en que al final tienen un impacto también en el costo de cada uno de los productos. Y eso sería ahora una dinámica ya no por mercado pero por tipo de producto un poco para que demos nuestra mirada desde los varios tipos de producto que tenemos en el mercado. Los productos se pueden clasificar y de acuerdo a una clasificación también de una compañía multinacional como IMS de estudios de mercado de información de mercado entre original el similar y el genérico y las dinámicas de cada uno son distintas. Tenemos un costo de fabricación en que el del original y del similar son, yo diría, bien parecidos a nivel del costo de fabricación y en el caso del genérico más bajo. ¿Y por qué más bajo? Porque el genérico sea a través del sector público o a través del sector privado estamos hablando de volúmenes bastante más grandes y asegurados y eso nos permite a los laboratorios tener un costo de producción más efectivo y más bajo. A esto agrega lo que llamamos los costos operacionales. Los costos operacionales son lo que tiene una compañía para hacer su operación que van desde la investigación al desarrollo de productos a tener los productos disponibles a través de su logística de sus bodegas y tener una compañía operando en que necesitamos de toda una área de recursos humanos finanzas como necesario en cualquier compañía. Ahí vemos que en el caso del original es un poco más alto que en un similar o un genérico porque tienen costos de desarrollo también más altos que en el caso de un similar o genérico. Agregamos en el caso de un producto original y de un producto similar el costo de información como muestramos antes de hablar con el médico informar al médico de las características que tienen nuestros productos sea específicas como la galénica de un producto o de precio porque son precios más accesibles que son un producto innovador. Entonces, eso tiene el costo de promoción o de información de profesionales calificados y altamente entrenados. Agregamos también lo que son los márgenes del laboratorio en que en el caso de un original también son un poco más altas de que un similar o un genérico. Esto nos da el precio que vende un laboratorio a sus clientes sea una cadena de farmacia sea una farmacia independiente o un distribuidor. A eso agregamos lo que son los márgenes del cliente sea de la farmacia de cadena sea una farmacia independiente sea los distribuidores y el IVA. Al final tenemos lo que es el precio de venta al público. Esto dentro del canal privado si pasamos al público tenemos la misma clasificación de productos y vemos que en términos generales los precios son más bajos en el mercado público que en el mercado privado y eso se debe si vamos a cada uno de los bloques en parte por el costo de fabricación porque ya vimos que en el sector público existe un volumen que es fijado para un año completo con entregas programadas sea un genérico sea un similar o sea un original entonces el costo de fabricación en el sector público por esas características es parecido en el caso de un original o de un similar distinto al mercado privado no tiene un costo de promoción porque vamos a tener como vimos una molécula que el médico va a identificar como la solución terapéutica y va a tener una solución única de producto entonces no hay esa necesidad de información para trabajar las ventajas de un producto contra el otro con el médico porque al final la decisión también es de él aquí agregamos las márgenes del laboratorio y quería terminar con lo que es esa misma comparación de un sector contra el otro bueno de nuestra parte en términos de presentación esto era lo que quería presentar muy bien vamos a escuchar a continuación al representante del laboratorio Recalcine y después abrimos la ronda de preguntas para los señores gerentes de los laboratorios tiene la palabra el señor Osorio muchas gracias vamos a instalar mi presentación 10 segundos solamente bien Bien, quisiera comenzar comentando que Recalcine es una empresa chilena que tiene 94 años en el mercado, que tiene foco en introducción generalizada de medicamentos de alta tecnología, que contamos con una planta certificada GMP por el ISP, y que cumplimos con los más rigurosos estándares de calidad en la fabricación de nuestros productos. Tenemos una planta de 1.280 trabajadores, comercializamos 278 marcas, participamos en 139 áreas terapéuticas y vendemos aproximadamente 14,5 millones de unidades en el año. Quisiera comentar que tenemos varios programas de responsabilidad social. El más importante y más antiguo es el denominado Receta Solidaria, que como ustedes pueden ver, contempla descuentos desde un 25 a un 50% en nuestros medicamentos y que está disponible en todas las farmacias de cadena, todas las farmacias independientes. Tenemos otro programa como Más Allá de la Terapia y quiero detenerme muy brevemente en el programa Tu Salud en tu Comuna, que es un programa que a propósito del surgimiento de las farmacias populares hemos adaptado para aquellas, luego me voy a referir un poco más en detalle. Muy brevemente, comentarles cuál es la estructura del mercado privado en Chile. La diferencia de precios entre marca y similar es aproximadamente de un 45,1% en términos promedio. Las marcas representan en valores el 41%, los similares el 53% y los genéricos el 6%. Y aquí solamente quisiera destacar que en unidades el mercado genérico representa el 34% de las unidades que se comercializan en el país. También, muy brevemente, quisiéramos puntualizar cuáles creemos nosotros son los beneficios para el mercado de productos, la existencia de productos similares. Como ya lo vimos, en promedio es un 45% menos de precio que el producto de marca. Aquí hay un punto muy importante que es cobertura en patologías de baja prevalencia y eso tiene mucha relación con la diapositiva que veíamos anteriormente, donde les mencionaba que nosotros estamos en 134 diferentes clases terapéuticas. También la industria de productos similares permite que en Chile tengamos acceso a productos innovadores que por tamaño de mercado probablemente no estarían disponibles para nuestra población. Y además hacemos un esfuerzo en investigación para disponer de productos de calidad, seguridad y eficacia sin infringir patentes. Nuestro modelo de negocios es para el mercado privado, trato directo. Tenemos una lista de precios, que es solo una. Tenemos tres tipos de descuentos, pronto pago, descuento por incorporación y descuento por subtido. Ustedes podrán apreciar que el laboratorio Recalcine no tiene descuentos por volumen. Esto responde a un imperativo que tenemos en el sentido de evitar distorsiones de mercado que beneficien a los compradores de grandes unidades, de grandes volúmenes de unidades. Por la misma estructura que nosotros tenemos de tener muchos productos para muy diversas patologías, necesitamos que nuestros productos estén no solamente en farmacias de cadena, sino que además estén en farmacias de barrio y en todos los lugares posibles. Y tenemos una estructura de costos que está centrada en la generación de demandas. En el mercado público participamos a través de licitaciones, el precio es el precio licitado. No tenemos descuentos porque se trata de licitaciones. Cuando vemos una oportunidad de participar, lo hacemos. No les mencioné, pero nosotros somos un laboratorio que no produce genéricos, solamente producimos similares de marca, esa es nuestra definición. Y la estructura de costos está centrada básicamente en precios. Y finalmente quería comentarles que a propósito de las farmacias comunales, nosotros las vemos con mucha simpatía. De hecho, estamos vendiendo actualmente a la farmacia de Recoleta y estamos cotizando a varias otras farmacias que nos han hecho llegar sus solicitudes. Y a propósito de la farmacia de Recoleta, este programa que se llama Salud en tu Comuna, que es una adaptación de nuestro programa histórico Receta Solidaria, está siendo habilitado para utilizarse en las farmacias populares, porque creemos que de esta manera contribuimos aún más a que las farmacias puedan ofrecer a sus pacientes precios más competitivos. Eso es, señor presidente, muy breve nuestra presentación. Muy bien. Se ofrece la palabra a los señores diputados. Diputado El Olio, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, agradezco obviamente las presentaciones. Y lo que ellos mismos ponen acá muestra de que no puede haber una única estructura de costos, como proponía, de hecho, el laboratorio Brunenthal. Y yo creo que parte de la argumentación que ellos dieron es un poquito recursiva, porque lo que hacen es poner la perspectiva desde la oferta. Es decir, que la oferta, el costo desde la perspectiva de la oferta, se desglosa en costo de fabricación, costo operacional, costo de promoción y margen de laboratorio. Pero el costo de fabricación depende del volumen de la demanda, como fue lo que usted dijo, y por definición, si disminuye el precio, aumentaría el volumen. A menos de que fuese un producto perfectamente inelástico, cosa que no existe en este caso, pero que es parte de la lógica del costo de promoción, precisamente hacerlo más inelástico. Eso es algo que uno quiere hacer, digamos, si es que uno quiere vender un producto. Pero al mismo tiempo, después, con respecto al mercado público, cuando comparaban los dos, decía que el costo de promoción era cero, pero yo creo que no es cero. Lo que pasa es que lo pagan otros. Porque el costo de promoción que ustedes explicaban, se le hace a, por ejemplo, el doctor que hace la receta, y ese doctor ejerce tanto en el mercado público como en el privado. Por tanto, no es que sea cero, sino que está pagado por otro lugar. Hay una economía de ámbito que está bien, digamos, y que pueda traducirse en un menor precio en el ámbito público. Y el margen, obviamente, va a depender de la competencia, que en el caso del privado es cómo se relacionan con los otros laboratorios, y en el ámbito de lo público es la licitación. Entonces, yo quisiera preguntarle a ambos, ¿cómo ven ustedes el mercado de licitaciones? ¿Qué cosas creen ustedes que podría, puede que quizás no tengan el interés de decirlo, pero qué cosas podrían hacer para que después sea un precio más bajo para, en este caso, tanto el Estado como los propios, la farmacia en el ámbito privado? Y, en segundo lugar, me gustaría que entráramos un poco más en el costo de promoción, particularmente en la relación con los doctores, que es algo que hemos conversado acá. Por definición, ahí se introduce una inelasticidad muy importante desde la perspectiva del consumidor. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes tratan ese tema. Gracias. ¿Preguntas? A ambos laboratorios, que ustedes pudieran graficar de manera más precisa las diferencias de precios de salida de la venta que ustedes les hacen a la farmacia respecto al precio final de venta al usuario. ¿Y qué es lo que observan ustedes en la intermediación de la farmacia respecto a esos precios? Con los cuales, que son, en definitiva, los precios del usuario son los precios que existen. Poco conocemos de los precios de salida que ustedes establecen a la farmacia. Entonces, quisiera que pudieran ser más exactos, más precisos, o ejemplificar con algunos productos, cuál es esa diferencia tanto en ejemplo original, similar o genérico. Segundo, ¿qué impacto ha tenido para ustedes la aplicación de la ley de fármacos en los dos años que lleva de vigencia? ¿Cuál es la adaptación que ustedes ven en el mercado que hace que hayamos tenido esta cifra reveladora puesta ya en escena de un aumento en los genéricos por sobre los bioequivalentes? Entendiendo que la bioequivalencia viene de atrás en un proceso largo, se consolida con la ley. En esa época, la autoridad promueve con mucha fuerza la disponibilidad de los bioequivalentes en farmacia, como la alternativa, la exigibilidad del usuario de adquirir el producto. Y hoy, los hechos de fiscalización demuestran que la disponibilidad del volumen de bioequivalentes no aparece como tal al usuario. No aparece toda esa gama de ofertas disponibles al usuario, y el usuario termina yéndose por el genérico, no necesariamente por el bioequivalente cualquiera sea la forma que este tiene. Entonces, queremos entender las razones por las cuales está sucediendo esto. Si es una estrategia solo del mundo del punto de venta de la farmacia, cuál es la línea que ustedes han desarrollado al respecto y la evaluación de ese mercado. Tres o cuatro, mejor dicho, ¿qué opinan ustedes de algo que ya está y que el Congreso tiene que analizar durante este año en qué puede o no afectar o en qué sentido ustedes se ven beneficiados o no del Tratado Transpacífico, TPP, en cuanto a los escenarios que ustedes visualizan del mercado de los medicamentos? En este cuadro, donde la afirmación que está hecha por la autoridad, nosotros vamos a analizar durante el año, porque hay un tiempo para el debate parlamentario, la ratificación, pero naturalmente el capítulo de los medicamentos y el plazo de prescripción de los cinco años, que es el que existe y que no se modificaría, saber cuál es la opinión de ustedes al respecto, si es así o no, o tienen hoy dudas en el mercado de los laboratorios que ustedes representan sobre ese hecho. Diputado Macaya. Muchas gracias, yo llegué medio tarde a la presentación de Grunental, pero revisando ambas presentaciones, habiendo presenciado la mitad de una y la otra completa, me gustaría hacerla, veo dos presentaciones bien neutras, o sea, con poco análisis crítico de las deficiencias, posibilidades de mejora, yo no voy a ser tan optimista como el diputado del óleo que plantea cómo podemos bajar los precios, porque al final obviamente, pero sí, quizás una mirada un poquito más desde el punto de vista de qué mejora, independiente de las recientes que se hayan incorporado con la ley de fármacos, hay hoy día una modificación legal en curso en el Senado que puede ir avanzando y que a mí me gustaría tener una visión crítica de ustedes desde el punto de vista de lograr más transparencia, la posibilidad de que tengamos un mercado que funcione con las reglas del juego adecuadas, con mejor competencia, algo esbozado el diputado Castro, o sea, a mí me gustaría entender también que gran parte de las críticas que se le hacen a ustedes de la venta a un precio a la farmacia, a otro precio a los estamentos públicos, o sea, qué otras consideraciones se pueden tener en cuenta a la hora de que un laboratorio venda un precio distinto al público y al público al final igual, pero que en la farmacia, o sea, en consideraciones distintas al volumen, forma de pago, si es cliente frecuente o no, o sea, que son las variables objetivas de un mercado que funciona, o sea, desde el punto de vista de esas consideraciones. Me gustaría también entrar en un tema que fue parte de la ley de fármaco que se aprobó en el Congreso hace un par de años, que tiene que ver con la receta, la receta médica donde teníamos, y quizás hacerle la pregunta a ustedes, pero también me gustaría tener una opinión del Ejecutivo. Puede ser que la haya dado ya particularmente el ICP en esta comisión, pero me gustaría quizás que podamos profundizar en eso, de cuántos procesos de fiscalización y de sanciones a médicos tenemos hoy día, entiendo que no estoy 100% seguro que sea el ICP, sino la Superintendencia de Salud, pero si se tiene esa información respecto a si se han encontrado evidencias donde… porque acá se habla de una parte importante de los costos de un medicamento que se van en la promoción, promoción que hoy día está súper limitada en lo que dice la relación con el ámbito de la publicidad, por lo tanto nos quedamos con algo que entiendo que lo dijo el laboratorio de Grunetal, que es la relación con los médicos. ¿Hasta qué punto se pueden introducir mejoras ahí? ¿De qué manera está funcionando? A mí me gustaría tener una opinión un poquito más jugada, más crítica de cómo funciona el mercado. O sea, tienen claramente intereses contrapuestos ustedes con las farmacias y para entender, además, lo que están pensando y cómo podemos mejorar un poquito este mercado, me gustaría que se la jugaran un poquito más. Ese es como el mensaje. Y el Ejecutivo, en particular, preguntar por los procesos de fiscalización, que se tenga conocimiento con el tema de la receta médica y la vulneración, obviamente, al tema de no incorporar la denominación común internacional en esta receta. Estado Pérez, por último, y le ofrecemos la palabra a los invitados. Gracias, Presidente, y saludar a los invitados. En primer lugar, me gustaría si pueden aclarar dentro de la estructura de mercado, porque aquí aparentemente estamos en presencia de una opacidad, para usar algún término que hoy día es muy en boga, o falta de transparencia, que a algunos les gusta decir a otros, respecto, o penumbra, digamos, una especie de... Porque la verdad que así es. Y todas las personas que han venido, tanto autoridades de gobierno como estatales, como representantes de gremios, de laboratorios, como también laboratorios, etcétera, la verdad, y un poco, por si te me dio tomando las palabras del diputado Macaya, no queda claro. Incluso hasta el lenguaje lo cambia, le agregan apellido a cosas. Es bastante poco claro. Y sobre ese punto, Presidente, quiero preguntar por qué asumen esta diferenciación de mercado entre el privado y el público. O sea, el privado, y quiero entender lo que explicaba el señor de Grubenthal, que en el mercado privado, la persona que era diagnosticada por un facultativo, tenía la opción, o el facultativo, no la persona, porque en definitiva todos los mortales nos ponemos a disposición de los médicos. Y además no hay sustitutos cercanos a los médicos, por lo tanto, bueno, después vamos a entrar en otros detalles ahí con la ciencia médica. Pero él va a elegir entre una gama, en el ejemplo que usted nos puso, de ocho, pueden ser N, N productos, ¿verdad? O más de uno. Y en el caso del sector público, el mismo facultativo que muchas veces está en el sector privado y otras veces está en el sector público, la misma persona, se desdobla, y elige el producto o la molécula que él considera más adecuada para un tratamiento X. Pero solo una, y eso, según su explicación, haría que los precios fueran infinitamente más bajos en el sector público respecto al sector privado, tratándose del mismo producto o la misma molécula con la cual está fabricado. Cuestión que, al menos los que creemos en el libre mercado, es bastante tentatoria, por decirlo menos. Y me gustaría que profundizaran eso, por favor. Lo otro respecto a los costos. En el mercado privado vemos que los productos originales tienen una gama, yo entiendo que hay investigación y desarrollo, son compañías pesadas, tienen una estructura de costos fiscos muy alto, gerente, secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos vamos al mercado público, comparando las mismas estructuras de costos, vemos que son absolutamente inferiores. Pero estamos tratando del mismo producto, que si nos vamos a la fabricación del producto y dejamos todos los accesorios afuera, la molécula tiene un valor o la materia prima para fabricarlo, las máquinas son similares, la tecnología por lo menos conocida, los procesos de embalaje, de empaque, etcétera, y la venta, son también costos relativamente conocidos dentro del mercado, pero hay diferencias sustantivas, por no decir siderales. Entonces, me gustaría que profundizara más en esas estructuras de mercado, tanto público como privado, en circunstancias que los costos de fabricación, si los miramos tanto en el privado como en el público, son bastante similares. ¿Por qué? Porque el proceso es el mismo. Y lo tercero, presidente, tiene que ver con... Del porcentaje de usted, perdón, el representante de Calcine, decía, y creo haber entendido bien, que era de más de un billón de pesos en el mercado farmacéutico al año que se mueve en Chile. Quiero entenderlo así, si estoy equivocado me lo corrige. ¿Cuánto es la participación del sector público de ese billón y cuánto es la participación del sector privado en eso? Es decir, las cadenas de farmacias, las farmacias independientes, incluida ahora la solidaria, o como a algunos les gusta decir, popular, yo digo solidaria, y sumatoria. O sea, el público vía licitaciones, porque ahí también me queda una cosa que me genera ruido, y lo explicaba el señor de Grupo. El hecho de elegir un solo producto, usted hablaba que era más fácil, y por eso tenía menores costos. Claro, yo quiero entender que si usted se gana la licitación, esto es cero o cien. O sea, usted se gana todo en un año o no se gana nada. Cuando van, supongamos que hay competencia dentro de los laboratorios que participan en la licitación, y por lo tanto es muy atractivo eso. Un solo producto, y lo mando y me aseguro un año completo, versus a estar imponiendo con la competencia en el sistema de distribución de farmacias. Entonces, preguntarle de ese billón, que más o menos es el tamaño del mercado en Chile de medicamentos, cuánto representa el sector público vía licitación y cuánto representa el sector privado, farmacias, cadenas, etc. Eso, presidente. Gracias. Quien desee de ambos laboratorios responder. Y después el ejecutivo. Bien, voy a... ¿Es por orden o puedo ir tomando...? Como usted quiere. Voy a ir... Lo primero, diputado Pérez, con respecto a su última pregunta, cuando nos referimos a un billón de millones de pesos, ese es el valor del mercado privado, y el mercado privado representa aproximadamente el 70% del mercado total, por ende el mercado público está en el orden de los 300 mil millones de pesos. Luego, quisiera hacer referencia a las diferencias de precios entre el mercado público y el mercado privado. Y ahí yo tengo una aproximación un poco diferente para explicarlo a la de mi colega de laboratorio Andrómaco. Y se trata de lo siguiente, en el mercado público los precios se construyen desde la demanda. Es decir, el Estado agrega demanda y sale a buscar un oferente que le entregue el mejor precio. Y los laboratorios farmacéuticos, de acuerdo a sus propias disponibilidades, a sus propias capacidades, se presentan o no de una manera absolutamente competitiva. ¿En qué tan competitivo puede ser un laboratorio versus otro? Inciden muchísimos factores. Por de pronto, la disponibilidad ocasional de una materia prima, la sobreestimación de una demanda en algún mercado que genera excedentes que pueden ser, digamos, destinados para la licitación, el acuerdo preferencial con algún proveedor de materia prima que le da una ventaja competitiva, son múltiples los factores que inciden en la determinación de un precio cuando un laboratorio decide presentarse a una licitación. Y obviamente, además, existe el hecho que efectivamente esa es una demanda conocida que en el caso de los laboratorios que se especializan en licitaciones pueden estimar con mucha anticipación y planificar competitivamente. En el caso de los precios del sector, para el sector privado, tienen un componente diferente que además, y voy a partir desde el precio final, que creo que es importante considerar. Cuando me refiero al precio final, me refiero al precio al que el paciente, la paciente compra su medicamento en Puerto Natales, en Putre, en cualquier lugar. Eso implica que hay una cadena de distribución con altos costos que están reflejados en el precio. Tener un punto de venta en Los Ángeles que funciona siete días a la semana con horarios extendidos, con químicos farmacéuticos, con dependientes de farmacia y además con un stock detenido, porque en un almacén farmacéutico o en una farmacia coexisten medicamentos de alta rotación, pero también medicamentos de baja rotación y que tienen que estar ahí disponibles. Entonces, eso claramente tiene un impacto en el precio. No me atrevería a decir en términos porcentuales a cuánto corresponde, pero sin duda es una carga que el producto soporta, muy diferente a aquella del mercado público donde la demanda es perfecta. Y luego está la situación de nosotros, como laboratorios farmacéuticos, que hacemos una estimación de demanda. Cuando nosotros decidimos incorporar un antiepiléptico para un segmento de pacientes epilépticos, refractarios, que son muy pocos y que están dispersos en todo el país, hacemos una estimación de demanda para ellos. Y el tener esos productos disponibles, sin duda, en todos los lugares, genera costos que son mayores a los que se evidencian en las licitaciones. Por lo tanto, los precios en el sector público se construyen desde la demanda y en el sector privado desde la oferta. Y eso explica las diferencias que existen entre unos y otros. Con esto quiero decir que tener disponibles productos de última generación siete días a la semana, 18 horas diarias, en lugares tan disímiles como Puerto Natales y Arica, tiene un costo que lamentablemente se ve, digamos, lo pagan los pacientes. Voy a seguir avanzando. Cuando usted nos pregunta qué es lo que hay que mejorar, yo creo que el problema aquí es asimetría de información. Cuando lo voy a linkear con lo que planteaba el presidente de la comisión, yo creo que efectivamente la ley de fármacos viene transformándose en un avance, el consumo de genéricos viene creciendo y eso significa que muchas personas están teniendo acceso a medicamentos a un menor precio. Persiste, cuando uno mira las curvas del mercado, persiste un alto consumo de medicamentos de marca y un alto consumo de medicamentos genéricos de marca. Sí, y la forma de solucionar esto es con mayor poder de decisión por parte de los consumidores finales. Eso significa trabajar en torno a eliminar las asimetrías de información, informar, 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 y darle la posibilidad a las personas que tomen sus decisiones. Yo me quedaría ahí porque me parece que en general con las respuestas que he dado he tomado los puntos que ustedes nos plantearon. Señor Joao. Para contestar la pregunta relativamente a los precios de público y privado y las opciones que aparecen de ocho o de una, para un poco que se entienda un poquito mejor, hay una agregación en el caso del público, hay una agregación de lo que es de acuerdo a una patología, cuál es la manera de tratar esa misma patología y de acuerdo al principio activo, a la molécula que se decide que es la mejor para hacer ese tratamiento, se hace una licitación con bases en cantidades estimadas por parte de las instituciones de cuáles serían las necesidades públicas para ese año en ese principio activo. Entonces, eso es un poco la explicación de abajo de por qué existe una sola opción para el médico que está en un sector público. En el caso del sector privado, no existe un pagador que decide cuál será la opción para esa determinada patología. Entonces, el médico tiene que tomar la decisión o el análisis de cuál es la patología que tiene la persona, tal como en el caso público, pero en el momento de la decisión, él decide cuál va a ser el tratamiento y elige cuál va a ser el producto que dentro de sus opciones en esa molécula es el más adecuado. Y eso tiene sus criterios de acuerdo a su mejor análisis en que lo que es el trabajo de un laboratorio será solamente explicar las ventajas que tiene su producto, sea a nivel del producto mismo, o sea, las características del producto, o a través de un mejor precio comparado a las otras opciones que tienen en el mercado. Entonces, eso genera que hay como un número de pacientes que van a necesitar de ese mismo principio activo que se divide por más que uno producto que va a ser consumido. Entonces, tenemos no una demanda agregada como en el caso de abajo, pero una demanda que está fraccionada por las varias opciones que existen en ese mismo principio activo. Entonces, eso es un poco para explicar las diferencias de uno y de otro. Diputado Torres. Solo una duda sobre ese punto, porque si bien es cierto la ley de fármaco modificó un poco tendiendo a lo que él está diciendo nuestro invitado, no es tan así. Sí, porque hoy día para que ello ocurriera, o para que esto fuera real, tendría que existir intercambiabilidad completa. Y la intercambiabilidad hoy día solamente está reducida a aquellos productos bioequivalentes. Yo no voy a entrar a la discusión, digamos, de que la bioequivalencia es importante desde el punto de vista de la calidad, porque yo estoy completamente de acuerdo con ello. Pero desde esa perspectiva no opera así el mercado, porque es más, mientras incluso en la receta, hoy día la denominación común internacional sea voluntaria, tampoco existe entonces la posibilidad de acceder a esa información y se mantiene esa misma asimetría con un componente adicional, que es el poder que ejerce el profesional que prescribe respecto del paciente. Porque el paciente va a hacer una consulta a un profesional que tiene el conocimiento y respecto de este conocimiento, este profesional prescribe no el nombre genérico ni en denominación común internacional, sino que lo hace en marca. Entonces, termina existiendo ahí también. No logro, digamos, comprender lo que ustedes plantean como elementos distorsionadores del mercado respecto de cómo opera y cómo funcionan los laboratorios en este sentido con los médicos. No sé si se entendió. Gracias. Muchas gracias, Presidente. Y por su intermedio quisiera brevemente, no sé si es información pública o puede ser pública, pero me gustaría saber qué porcentaje del mercado privado tiene cada una de sus empresas farmacéuticas. Y dentro de las ventas, ¿qué porcentaje le venden ustedes al mercado privado y qué porcentaje le venden al público? Respecto del costo de logística, cuando se habló de localidades en el sur, en el norte, etcétera, ese costo de logística generalmente es cargado al precio de cada localidad, o sea, los puntarenenses pagan el vivir en puntarenas más que aquellos que viven en Puerto Montt, o es distribuido en la red homogéneamente. Lo tercero que me gustaría saber es que en el caso de los similares y a propósito de la reunión de la semana pasada y algunas cosas que escuchamos del CERNAC y del ISP, ¿qué sentido tiene para ustedes el que algunos laboratorios tienen más de un similar, y estoy hablando de más de un similar respecto de una determinada molécula a la que no le agregan nada más excepto un cambio de nombre, sin otros principios agregados y que tienen diferentes precios? ¿Esto tiene que ver con aumentar el margen atacando cada subsegmento de cliente o tiene algún otro sentido? Eso. Gracias. De algunos de los comentarios que se han emitido particularmente, quiero referirme al del señor Osorio por su intermedio, presidente, en la diferencia de venta al público y al privado, en este caso a los servicios de salud y a las farmacias. Por lo que usted dijo, la demanda en fondo la termina generando el ente público, por sus requerimientos, por la cantidad de... Y uno termina adivinando que es fundamentalmente por volumen la diferencia de precios, porque en el fondo el ente público tiene una licitación grande, que por volumen. Pero esa explicación a mí me sirve con un servicio de salud grande que tiene la capacidad o hace una licitación gigante, pero por eso yo no entiendo mucho la lógica, porque usted lo repitió en un par de ocasiones, o la simpatía que guardan por las farmacias populares. ¿Por qué esa lógica se repetiría? De precios más bajos a farmacias populares que compran un volumen bastante más bajo. O sea, debe haber otras explicaciones. Formato, me imagino que el marketing es muchísimo más bajo. O sea, a mí me... A mí... Y entiendo que este es un tema que ha sido objeto de investigación y está actualmente, entiendo, en una mirada, en una revisión que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica. O sea, me imagino que con bastante más profundidad en todos los factores y en caso a caso de la que nosotros podemos hacer en esta comisión. Y de hecho, aprovecharía, Presidente, de pedirle a usted que pudiésemos recabar el acuerdo acá de la comisión para pedir información. Pero yo entiendo que hay la que se pueda entregar al Fiscal Nacional Económico en esta materia, porque me parece que ahí hay un tema que nosotros pudiéramos mirar con más detención a la hora de que también vayamos a elaborar las conclusiones. De pedirle... Yo no sé si invitamos al Fiscal Nacional Económico. ¿No ha venido? ¿Pero está invitado? No, no. ¿No? Yo creo que es parte de la invitación aquí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, deberíamos tener. Porque entiendo que hay información que ellos han recibido, se han hecho denuncias y a mí me gustaría profundizar un poco más en esta diferencia de precios entre el privado y público y no solamente en el aspecto de volumen, porque acá probablemente este tema se ha hecho más famoso en las últimas semanas por el ítem farmacias populares donde el factor volumen no es tan importante. Voy a... Contestando a su pregunta, nosotros tenemos un 7,9% de la participación en el mercado, digamos, medido por IMS y aproximadamente un 12% de nuestras ventas son al sector público. Bien. Quería comentarle que con respecto a la distribución geográfica de los costos, en realidad, me imagino, es un resorte de la cadena. Entiendo que ellos, nosotros, digamos, no hacemos tal cosa, tenemos solamente un precio de venta y la verdad es que no tengo, hasta donde tengo conocimiento, ellos no hacen distingos de precios entre zonas extremas, pero la verdad es que no se lo podría asegurar con un 100%. Con respecto al tema de más de un similar, no es el caso nuestro, nosotros no tenemos, digamos, registros paralelos, solamente tenemos un tipo de registro que es genérico de marca, no tenemos productos genéricos. Bien. Como le explicaba, nuestra estrategia a lo que nos dedicamos es a introducir medicamentos en patologías de baja prevalencia o de alta prevalencia, pero buscando siempre innovación. Y con respecto a las farmacias populares, nosotros tenemos una sola lista de precios y por lo tanto no tenemos una condición de venta especial para las farmacias populares. Sí, estamos, al igual que el resto de las farmacias, proporcionándoles a ellos la posibilidad de que las personas inscritas en el programa puedan acceder también a los descuentos que acceden las personas del programa de recetas solidarias. Sin embargo, creemos que, indudablemente, los precios de las farmacias populares van a ser menores a los precios de las farmacias de cadena porque ellos no van a, digamos, no tienen margen comercial y sus costos operativos son sustancialmente más bajos. Bien. Diputado Ulizar, por favor. Gracias, presidente. Mire, presidente... Y después el Ejecutivo, que está muy silencioso. Sí, pero terminada la ronda... Sí, presidente, mire, la base de esta comisión es, y lo hemos conversado en otra oportunidad, es el abismo tremendo que hay entre un precio y otro y es lo que la ciudadanía al final le inquieta y es lo que generó esta comisión y hemos ido tratando en el tiempo de descubrir estas cosas. Yo no comparto lo último que planteó el presentante de los laboratorios, que los costos operacionales, las farmacias populares eran solamente lo que generaban este tremendo abismo porque en realidad es demasiado. O sea, son otros factores también. Y cuando ustedes asisten a esta reunión y nos vienen a tratar de explicar, yo veo en realidad, tengo mis dudas de la voluntad, yo lo digo con mucha franqueza, de la explicación, porque en realidad es tan simple como un gráfico que pueda decirnos cuántas veces cae un rectángulo en el otro, porque si no tendríamos que cada uno de nosotros venir con alguna regla para tratar de medir cuánto es uno u otro. Siento que aquí hay una información, una información no información, una lógica de informar sin querer informar. Entonces, en realidad, porque el tema final es saber realmente cuáles son las situaciones que logran que un medicamento tenga un valor y otro medicamento tenga un valor con un abismo gigante más caro. Ahora, por supuesto, de repente también en las informaciones nos hemos encontrado cosas que no son tan así. Y en alguna reunión anterior nos dimos cuenta que no eran 400, 500 veces, pero sí 100 veces. Entonces, de repente uno dice, ¿cuándo vamos a poder descubrir realmente? Y un poco lo que dijo hace un rato atrás el diputado Macaya, que no hubo respuesta a eso. O sea, ¿hay posibilidades de que ustedes nos puedan dar a nosotros informaciones más precisas sobre qué deberíamos hacer, por dónde debería ir el camino, las conclusiones de esta comisión para poder ayudar a que los ciudadanos confíen un poquito más, un poquito más, en las cadenas de farmacia, en los laboratorios, a que se pueda generar un espacio de una respuesta más fraternal, más solidaria, y que nosotros con esta comisión, al cabo de todos los días de investigación, hayamos hecho un aporte a esta situación? ¿O vamos a seguir en la penumbra de todo lo que ha pasado y vamos a seguir viendo cómo se terminan instalando en todas las comunas de Chile farmacias populares y asumiendo las municipalidades un rol que, a mi entender, no les debería tocar, sino si existieran mejores condiciones en el mercado de los medicamentos. Eso, presidente. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, de que tiene algunas preguntas también formuladas. Doctor Alex Figueroa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las intervenciones han sido muy buenas, muy esclarecedoras, y al mismo tiempo quisiera responder que respecto del ciclo de vida de medicamentos en el ámbito de la prescripción, existe una iniciativa del Ejecutivo que es una indicación a la ley de fármacos que está en el Senado y que apunta justamente a esclarecer en forma más precisa, detallada y nítida el papel que tiene la autoridad sanitaria en el rol de fiscalización en el ámbito de la prescripción. Fundamentalmente porque hoy día es necesario clarificar ese proceso respecto de a quién le corresponde esa labor. Si es a las secretarías regionales ministeriales a través del área de profesiones médicas o bien al Instituto de Salud Pública respecto del ciclo de vida de medicamentos propiamente tal. Y eso esperamos que se sanje prontamente porque es un área, tal como aquí se ha señalado, que es de vital importancia. Fundamentalmente porque la estructura de costos de los laboratorios que aquí han expuesto y también de los laboratorios, entre comillas, innovadores, es decir, aquellos que hacen investigación y desarrollo específicamente para descubrir una nueva molécula, también viven el problema de cuál es la estructura de costos que ellos tienen. Y aquí bien sacrificado la sumatoria que la estructura de costos está dada por los costos de producción que incluye también materias primas, el procesamiento y el output final, así como el envasado y todo lo que eso significa para un tema que aquí también se ha tocado que es el fraccionamiento. Y ese envasado finalmente también después termina en almacenamiento y una serie de costos operacionales que deben sumarse a los costos de producción. más los costos de promoción que claramente ahí va a ser importante clarificar cuáles son los costos que la industria utiliza para la promoción y para la publicidad. Porque finalmente a eso, a esa estructura se le agrega un cierto porcentaje que significa la legítima utilidad que cada una de las empresas de laboratorios tienen en el concierto de la industria farmacéutica. Y ciertamente eso ocurre en todas partes del mundo y también en Chile. Fundamentalmente digo eso porque hoy día los laboratorios funcionan según las reglas del juego que se han impuesto en Chile y se han aprobado a través de la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos y las normas que hoy día existen en el país. En consecuencia, toda la inversión que hace un laboratorio extranjero o nacional está basado en las reglas que ofrece el país para funcionar. Y en ese sentido yo creo que es importante decir que la estructura de costos orienta una estructura de gestión y que se adapta según el país en el cual estamos conversando. Y la estructura de gestión que hoy día funciona acá no solamente se orienta por ciertos objetivos estratégicos sino que también por ciertos instrumentos que algunos pudieran pensar que son permitidos en Chile. sin embargo yo quiero poner el punto sobre un tema que nos ha tocado escuchar en este momento que es este entre comillas documento solidario que podría extenderse a farmacias populares para que los médicos prescriban en esas recetas con los cuales esa esa persona se podría ver beneficiada con significativos descuentos. Y yo creo que eso es un tema que llamo la atención porque el riesgo que le veo a una solución de ese tipo es que se podría estar ocupando la normativa legal vigente la aparición de farmacias comunales con el objeto de mantener una estructura de gestión a través de incentivos al consumo producto de esta receta denominada solidaria. Y yo encuentro legítimo que se quiera mantener una estructura de gestión para mantener una estructura de costos. Sin embargo creo que es importante ver no solamente la juridicidad la legalidad sino también la eticidad de lo que estamos conversando acá y lo que se ha presentado por parte de un laboratorio. Yo no hago juicio solamente pongo el énfasis en un riesgo que veo que una estructura de gestión se mantenga para mantener ciertos costos y por lo tanto se mantienen incentivos al consumo que claramente están tipificados en la ley como prohibidos. ¿Cuál? Prohibidos tanto el incentivo en la dispensación como el incentivo en la prescripción. Y dicho eso presidente quiero también decir que hay dos sumarios en curso y sumarios en curso que ya han sido latamente conversados acá sin el detalle y sin exponer juicio solamente de escribir hechos y que comprometen a uno de los laboratorios que está acá que es Recalcine y también Andrómaco que ambos fueron notificados del sumario y nosotros esperamos que se responda y en su momento conversaremos el detalle. Sin embargo quiero decir que en ambos casos se detectaron problemas en la lista de precios y la difusión de las mismas y en segundo lugar en uno de ellos se detectó la cláusula en la que se incentiva a las farmacias a acceder a descuentos y al mismo tiempo se prohíbe a la farmacia la sustitución o intercambiabilidad de ese producto farmacéutico perteneciente al laboratorio específicamente de un producto y se indica que solamente puede ser sustituido por un producto del mismo laboratorio y ciertamente eso es una situación que no corresponde al marco legal vigente y en ese sentido quiero decir que esta semana no solamente vamos a notificar ya fueron notificados los dos sino que vamos a notificar a los otros seis laboratorios que están comprometidos en tal hallazgo digo también que en nuestra materia que respecto al registro efectivamente los laboratorios registran en Chile tal cual ofrece el marco legal vigente y el marco legal vigente permite que los laboratorios registren un mismo producto con un mismo principio activo con la denominación de denominación como una internacional o bien con una marca fantasía por lo tanto es decir que el artículo 101 habla del código sanitario habla de los genéricos como algo general pero no habla de similares ¿correcto? en cambio el decreto 3 habla en su artículo 42 de productos farmacéuticos de naturaleza similar entonces lo que quiero decir con esto es que por una parte el código sanitario habla de genéricos el decreto 3 habla de productos comillas de naturaleza similar entonces en el lenguaje que se usa por parte de la industria que es el lenguaje adecuado que en otras legislaciones está permitido y así se hace se puede correr al riesgo por parte de la comisión de confundir que los productos originales con los productos similares y los productos genéricos por DCI ¿me explico? es decir los productos similares que aquí hemos escuchado son productos de marca genéricos pero que son genéricos con una marca registrada de acuerdo a la legislación vigente en Chile pero el mismo genérico que aquí se ha presentado y en este espacio ya escucharon al director de CERNAC ese genérico también es similar al original entonces el concepto similar se puede llevar a un malentendido si es que no ajustamos el lenguaje a una realidad hoy día ¿qué ha hecho el Congreso Nacional y el Ejecutivo? fundamentalmente ir hacia la precisión de la bioequivalencia y la bioequivalencia en Chile ya lo vimos están los de marca y los genéricos y para la legislación nuestra los similares son tanto las marcas copia como los genéricos copia de un original yo creo que esa distinción es importante porque a la larga significa un impacto tal como aquí se ha dicho por parte de los dos laboratorios un impacto en la promoción de los productos y por ende también en los valores y los precios que se cobran en ambos productos fíjese que nosotros hicimos una comparación con los datos que entregó el CERNAC y con esto termino presidente respecto de cuatro productos esenciales y después la presentación se los puedo mostrar la diferencia que establece el CERNAC entre un producto genérico uno de marca respecto al original con diferencias de precios que claramente vulneran el acceso a los medicamentos por parte de gente de clase media y gente vulnerable y que claramente hay que cambiar y lo comparamos con las listas de precios de laboratorios que entregan ese mismo producto y es dable notar que el precio que entrega el laboratorio a la farmacia es radicalmente diferente es decir si hay una diferencia entre el producto original entre el producto de marca genérico y entre el producto genérico más barato también hay otra diferencia en la lista de precios publicada entre el traspaso que hace el laboratorio a la misma farmacia produciéndose ahí una brecha de mayor precio al consumidor final que no está claro cuál es el valor sanitario que aporta a aquello lo que sí está claro es que en toda esta cadena de valor como se viene llamado en esta área la industria farmacéutica es importante preguntarse cuál es la estructura de costos para generar un mismo producto con la misma eficacia con la misma calidad con la misma seguridad y al mismo tiempo en esa estructura de costos cuáles son los precios que se pagan por la promoción que está permitida por ley solamente a nivel de muestras médicas a los prescriptores y también encontramos en esos sumarios presidente que hay situaciones en las cuales es interesante conversar de qué manera se respeta la igualdad de condiciones entre laboratorios y farmacias de tal modo que los laboratorios no obliguen a las farmacias a través de relaciones contractuales o el contrato privado a promover sus productos por sobre otros de tal modo que eso sea una mirada nítida transparente clara a fin de que exista libre competencia y la gente pueda acceder a precios justos presidente solamente porque yo hice varias preguntas al inicio que entiendo que todavía no podía contestar la persona de grunetal entonces solamente para por favor los invitados para complementar las respuestas bueno señor presidente contestando la pregunta del impacto de la ley de fármacos y el acceso que permitió al pueblo chileno nosotros vemos que fue un aporte que existió para Chile esa misma ley de fármacos y en que nosotros también como compañía que tiene una gran producción de genéricos vimos ese mismo aumento de consumo como además fue mencionado acá entonces se vio las ventajas que hubo en esta ley de fármacos y todas las iniciativas sea de bioequivalencia sea de otras iniciativas que permitan un mejor acceso al pueblo chileno a medicamentos de calidad a un precio adecuado nosotros como compañía estamos disponibles para la discusión entonces en este caso vimos un mayor acceso a medicamentos de calidad a un precio más bajo hablamos también de algunos productos que tienen desabastecimiento en este momento en el mercado nosotros vemos y con preocupación desde nuestra mirada que hay un desabastecimiento en el mercado porque existen pacientes por detrás de ese desabastecimiento y como compañía responsable que pone el paciente en el centro estamos muy disponibles para trabajar en este mismo desabastecimiento y ya manifestamos ese mismo punto al ISP en que estamos disponibles para dentro de lo que sea la normativa hacer parte de la solución para que no exista existen otros puntos que salen de nuestro control como sea muchas veces desabastecimiento de algunas materias primas y eso también quería dejar acá presente que hay cosas que salen de nuestro control a nivel de lo que es la disponibilidad de algunas materias primas a nivel mundial pero dentro de lo que sean nuestros mejores esfuerzos dejamos acá la palabra de alguien que está muy comprometido con eso mismo y estamos disponibles para sentarnos en una mesa y discutir ese punto un punto también bastante importante en lo que tiene que ver con acceso fue el logro que se hizo en el tratado del TPP en que desde nuestra perspectiva fue un logro bastante grande para Chile que fue dejar las patentes como están o como estaban ya negociadas antes y eso lo vemos desde una mirada de paciente en que fue un acceso adicional que se permitió a los pacientes en Chile en que se respetan el número de años que había como acuerdo antes y tenemos también la mirada desde compañía productor en Chile trabajar en una solución para poder bajar ese costo que llega también al final al bolsillo de cada uno de los chilenos entonces de verdad yo lo veo como desde Grunetal como un logro para el país me gustaría aclarar un poco para que no se confunda lo que hablamos de costos de información o de promoción como ya fue también dicho acá en que queríamos aclarar que el costo de una información al cuerpo médico en primer lugar es hecho en las más altas normas de ética a que nuestra compañía responde entonces tenemos un código en Chile código de ética que nosotros cumplimos tenemos un código de compañía como grupo Grunetal que va más allá de la regla y de lo que es la norma en Chile y somos parte a nivel internacional de IFMA que es la asociación de productores de medicamentos mundial cumplimos con esas reglas y todo lo que hay de interacción con cualquier profesional de salud obedece a esas mismas reglas entonces lo que quería decir es que desde nuestra mirada este costo de información como ya llamamos es nuestro aporte al conocimiento de los médicos a un conocimiento informado de las soluciones que tienen disponibles para tomar una decisión entonces son profesionales de salud en gran medida que trabajan en nuestra compañía que están plenamente informados de lo que pueden y no pueden hacer y que esperemos que con su actividad puedan aportar a una mejor decisión por parte de los médicos en Chile eso quería aclarar para que quede claro que es de una mirada de aporte al país y no cualquier otra mirada distinta desde lo que podría ser una solución para el país porque estaban mencionando que deberíamos tener una mirada no sólo de descripción pero también de solución a lo que podría ser el bajar el costo de bolsillo para las personas en primer lugar queríamos decir que como grupo somos el sexto proveedor de Cenabast entonces nosotros decidimos como opción de compañía participar en el mercado público y en el mercado de genérico somos el segundo proveedor de Cenabast y les puedo decir también desde nuestra mirada estamos muy cerca del primero entonces hay una mirada desde compañía en que el acceso a medicamentos a través de Cenabast es una prioridad para el país y queremos hacer parte de esa misma solución en segundo lugar queremos decir también que vemos las farmacias populares como una excelente solución para el país y estamos totalmente disponibles no sólo para trabajar con cada una individualmente pero especialmente para ser parte de una solución más grande entonces vemos muy bien la agrupación de estas farmacias populares estamos trabajando además con algunas contactamos ya la farmacia popular de Recoleta estamos trabajando con la municipalidad para ver qué soluciones se podrían tener para tener acceso a medicamentos a precios un poco más accesibles para el pueblo chileno en tercer lugar me gustaría también compartir como europeo lo que es un modelo que sería una posible solución en que en realidad existe un gasto de bolsillo más bajo para los pacientes por un lado y también más bajo para el pagador que es exactamente el modelo europeo el modelo europeo concentra en un pagador o en pocos pagadores la posibilidad de decidir para cada patología cuál es el tratamiento tienen guías claras de lo que es un tratamiento para determinadas patologías y cuáles son los productos que van a comprar y eso cada pagador decide eso eso les permite movernos a un mercado que funciona muy parecido con lo que describimos acá como mercado público porque tenemos la capacidad de tomar esas decisiones y concentrar lo que es el peso de la decisión y tomar ventaja de un costo más bajo en que también no exige ese costo de promoción porque la decisión está tomada entonces hacemos también parte de una discusión si ustedes entiendan en una mesa para discutir opciones para bajar el gasto de bolsillo para Chile muy bien señor Osorio gracias señor presidente yo quisiera comenzar planteando que nosotros somos una compañía que cumple a cabalidad con la normativa y con la legalidad vigente también destacar que nuestras políticas comerciales son transparentes y además transversales que no estamos ajenos a la realidad del país y que nos caracterizamos por aportar valor desde la incorporación de medicamentos en múltiples clases terapéuticas en este momento es cierto somos sujetos de un sumario por parte del Instituto de Salud Pública y vamos a contestar oportunamente sin embargo creo que es importante destacar dos cosas lo primero es que nosotros como lo planteé en un comienzo no tenemos descuentos por volumen y la razón de no tener descuentos por volumen es que los descuentos por volumen terminan siendo discriminatorios en desmedro de las pequeñas farmacias que no pueden acceder a ellos dos nosotros tenemos un descuento que denominamos el descuento por incorporación porque en la historia de la compañía hemos tenido muchas dificultades para poder incorporar nuestros productos en las cadenas de farmacia que como ustedes saben concentran un gran poder de mercado muchas veces a los grandes cadenas no les interesa tener productos de baja rotación quieren habitualmente tener productos de alta rotación y nosotros tenemos una oferta de productos muy diversa entonces hacemos una ofertamos un descuento por incorporación de productos nuevos y además tenemos un descuento por que denominamos el descuento por surtido que tiene básicamente el mismo objetivo necesitamos que las farmacias incorporen nuestros productos y una forma que ellas puedan hacerlo es a través de este descuento los descuentos son 4 y 4% en ambos casos dicho esto quiero decir que nosotros no tenemos diferencias tenemos una sola lista de precios y que en esta lista de precios en el primer párrafo decimos que nuestros productos pueden ser intercambiados de acuerdo con la ley vigente en ningún caso estamos yendo contra la legalidad yo invitaría a revisar el párrafo 1 de nuestra lista de nuestra política comercial donde si efectivamente planteamos que será causal de pérdida del descuento del 4% en caso de que exista un intercambio de nuestros productos pero haciendo la salvedad previa del primer párrafo que la ley facilita el intercambio por productos bio equivalentes y nosotros respetamos aquello por lo tanto quería plantearlo señor presidente a efecto que aclarar este punto que posteriormente aclararemos en el sumario muy bien estaríamos perfecto muchísimas gracias a ambas instituciones queremos proponer para que continuemos el debate sobre estos puntos como expertos para el día lunes 4 de abril que sería la siguiente sesión al fiscal nacional económico señor y a dos abogados expertos en materia de medicamentos como son los abogados Gabriel Saliasnik y Felipe Muñoz habría acuerdo muy bien muchísimas gracias a todos y por haberse cumplido el propósito se levanta la sesión por haberse cumplido después de la sesión más de la sesión a todos CC por Antarctica Films Argentina